Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión, como ya se dieron cuenta, les traigo un video un poquito diferente porque nunca les había hecho alguno con este concepto que se tratara de perfumes con nota de X fruta, flor o lo que sea. Y pues bueno, espero que les agrade el concepto porque sí me gustaría hacerles más videos de este tipo. Y pues bueno, la nota del día de hoy, como ya lo leyeron, es perfumes o fragancias con nota de manzana. Ahora sí que puede ser manzana roja, manzana verde, manzana amarilla o golden. No sé cómo la conozcan ustedes, esa manzana particularmente. Pero bueno, ustedes saben o les he compartido por ahí en algunos videos que yo disfruto mucho de las fragancias que tienen notas frutales. Y pues bueno, la manzana es una de las que, ah, como me gusta, me encanta esa nota en la perfumería. Y pues bueno, voy a comenzar rápidamente con estas fragancias que elegí. Elegí cinco. Así es que bueno, voy a comenzar con la primer fragancia que es de la línea Humor de la marca Natura. Es el Humor de Amina Vida. Esta fragancia huele delicioso. Contiene nota de manzana, pero no solamente es manzana. Es manzana caramelada, lo cual me fascina. Totalmente se siente esa fragancia a caramelo, pero sí, o sea, manzana con caramelo, literal. Huele esta fragancia. Es súper, súper dulce. En mi persona es una fragancia muy envolvente, muy cálida. Tiene una excelente duración y fijación en mí. Yo siempre les aclaro o trato de aclararles, chicos, porque luego cuando me preguntan algunas personas que entiendo que son nuevas en el canal y que me preguntan duraciones, fijaciones y todo este tipo de cosas, es algo que yo no acostumbro mencionarles de las fragancias, porque ahí sí siempre les digo es cuestión de probar, porque no siempre nos va a fijar de una misma forma una misma fragancia. Y el tema de la duración y fijación es todo un tema. Y también considerando que dependiendo los niveles de pH que tiene nuestra piel, también son las notas que van a tender a destacar más en nosotros. En mí pueda destacar mucho la manzana, quizá en ti no. Y pues es normal, es parte de la experiencia. Pero bueno, esta sí tiene, retomando, contiene nota de manzana caramelada. Huele delicioso. Me encanta para climas frescos, para climas fríos. Yo la disfruto demasiado. Me encanta, me encanta cómo huele. Si ustedes me siguen, saben que yo tengo una relación amor-odio con esta fragancia porque la amo cómo huele, pero odio que fije demasiado potente. Y me atosiga a mí particularmente. Pero vaya que vale la pena. A pesar de que tiene, me atosiga, digamos, un poquito. Pues ahora sí que le modero el uso, una atomizada 2 máximo, porque si no, acabo toda moribunda. Pero disfruto tanto oler esta fragancia. Esta es una de las que cada que puedo vengo y la huelo de su botella, porque disfruto tanto el aroma. De verdad, no tienen idea cómo disfruto esta fragancia. Y pues bueno, esta es la primera opción. Y bueno, la siguiente fragancia que también contiene nota de manzana, pero esta contiene nota de manzana verde, es uno de la línea Kiotis Paris. Este lo consiguen en México, en los catálogos de Stanholm. Es una fragancia sumamente económica. Normalmente yo la veo o he visto que está como 130, 150 pesos. O sea, súper, súper económica. Y la volumetría de este perfumito no tiene y no me la sé. Pero sí sé que unos 50 mililitros sí contiene. Está de muy buen tamaño. Huele delicioso. Es una fragancia totalmente fresca. Me gusta para climas ya más cálidos, tipo primavera. La disfruto yo más particularmente en primavera, porque siento que no es como tan fresca para verano, pero tampoco es como cálida para invierno. Entonces siento que es ese intermedio que precisamente es primavera. Así es que yo la disfruto bastante. He visto por ahí que se parece muchísimo a uno de Donna Karan, pero yo particularmente ese de Donna Karan, que dicen que ese se parece, yo no lo he probado. He percibido otros, pero no ese específicamente. Pero la verdad he de decirles que por 150 pesos este perfume realmente vale la pena. Está súper, súper bueno. Siento que la calidad que también nos ofrece está bastante aceptable considerando, repito, su precio. Así es que bueno, este me fascina también como huele y también he recibido por ahí uno que otro cumplido. Así es que eso me pone más feliz y obviamente me incita a quererlo utilizar más frecuentemente. Y pues bueno, la siguiente fragancia también es de la marca Natura. Ustedes saben, chicos, si ustedes me siguen, saben que yo tengo una debilidad enorme por la marca Natura y particularmente sus fragancias me fascinan. Y pues bueno, es el Biografía Desperté. Se los muestro así. Es este de color rojito. Este también tiene nota de manzana roja, si no mal recuerdo. Y también tiene notas florales. Es súper femenino. Es bastante fresco. Se me hace muy primaveral porque tiene ese toque como ligeramente como acidón, como fresco. No sé, chicos, la verdad es que huele delicioso. Siento que tiene un balance súper, súper bueno entre lo frutal y lo floral. Ahora sí que te da como esa vitalidad, esa energía. Y también es muy femenino. Entonces me fascina, me fascina. De hecho, creo que de los biografías este es mi favorito hasta el momento porque por ahí vi que va a salir un nuevo biografía en este 2020. Así es que estaré a la espera. Pero por lo pronto este es mi favorito. De hecho, se nota porque sí que lo utilizo. O sea, considerando la cantidad de perfumes que tengo, tiene un desgaste considerable. Así es que bueno, este me fascina, me fascina. Es un agua de tocador. La duración en mí es media, pero estoy bastante contenta con él. Siento que está ideal para uso diario, digamos. Y bueno, la siguiente fragancia que también contiene nota de manzana y también me parece que tiene nota de frutos rojos. Ahora sí que más bien notas de frutos rojos. Es uno de la marca Jafra. Es el Double Nature Rock. Es este de color plateado. Este me gusta muchísimo cómo huele, chicos. Lo he probado un par de veces porque realmente usarlo no lo he hecho. Les soy honesta y eso es porque esta fragancia contiene destellos, contiene glitters. A mí esas ondas no van mucho conmigo. Me choca que una fragancia tenga brillos y es el caso de este. Así es que bueno, si no fuera por eso, realmente la fragancia está súper, súper rica. Es bastante jovial. Tiene ese toque de dulzor. Sin embargo, no siento que sea un dulce atosigante. Creo que se presta bastante para utilizar incluso, por ejemplo, primavera, porque repito, no es como lo más intenso de dulce. Así es que bueno, es este. Y la siguiente fragancia, que ya es la última, es también de la marca Natura y también es un humor. Es el Locuras de Humor. Este contiene entre sus notas manzana y pues bueno, es una fragancia totalmente frutal. Está riquísimo. A mí me gustó bastante, bastante. Es bastante como tropical, veraniego. Pero al mismo tiempo, realmente siento que es una fragancia que se presta para utilizar durante todo el año. Porque a pesar de que tiene ese toque de dulzor, no siento que sea como lo más dulce del mundo. Entonces está súper, súper buena. De hecho, sí está como pensado para uso en verano. Fue una edición limitada en México. He visto que las consultoras en Chile se las han mandado en franjas de regalo. Así es que bueno, es muy probable que aunque no esté en revista, ustedes tengan oportunidad de conseguirla. Y pues bueno, es esta. Entre sus notas, les digo, contiene manzana, es totalmente frutal. Y algo que yo le percibo, la verdad, en este momento no recuerdo cuáles son las notas de este humor. Pero yo le siento como si tuviera piña también. Ahora sí que si estoy mal, corríjanme. Porque les digo, no estoy como que mega segura. Pero nota de manzana sí sé que contiene. Así es que bueno, de hecho, y me vuelvo aquí porque aquí lo tengo atomizado. Huele totalmente delicioso. El mío lo he utilizado un par de veces y eso es porque solamente tengo este porque no tengo un repuesto. Yo suelo comprar repuestos de los que más me gustan y este es uno. Entonces realmente me pesa o no quiero que se gaste tan rápido. Y además tiene una buena caducidad. Todavía me aguanta otro ratito. Así es que por eso también como que no me he dado la tarea de realmente como que gastarlo y acabarlo. Pero bueno, es este la última fragancia. Y pues bueno, chicos, estas son las fragancias que ahora sí que yo elegí traerles para este video. Se las muestro rápidamente por si se les pasó alguna. Es el Locuras de Humor, Believe in You, de la línea Kiotis. Humor, Damina Vida. Este también es de Natura. Y también de Natura lo que es el Biografía Desperté y el Double Nature Rock de Jafra. Así es que bueno, de este tipo de videos. Oh, me acabo de dar cuenta que tiene una despostillada. Se me cayó en algún momento. En fin, de este tipo de videos, chicos, planeo traerles más con diferentes notas. No sé, flores, gardenias, peonías, grosellas, orquídea, mandarina, bergamota, ahora sí que fragancias con esas notas. Obviamente videos individuales. Pero no sé, ustedes cuéntenme si les agrada este concepto de video o qué les gustaría más ver aquí en el canal. Y pues bueno, yo sin más, chicos, los dejo y me despido de ustedes. Nos vemos muy pronto.